Luego lo que ha sido es estar reunido acá con la mesa de seguridad, con las autoridades del COE. ¿Qué podemos sacar? Se ha hablado acá de una marcha, pero fundamentalmente entendemos que es una ciudadanía que está temerosa por hechos que han pasado. Bueno, pues realmente para mí es muy grato ese tipo de reuniones. Y no es la primera, tenemos muchas reuniones a nivel nacional y provincial y obviamente local para tomar temas de inseguridad. Y justamente a veces la ciudadanía se deja llevar de chismes, charlas o comentarios que no son nada oficiales. Lo que siempre se les dice, inclusive en la reunión acabamos de decir, es que se dejen llevar por las redes oficiales, por las personas que realmente tengan información de manera oficial. Y no solamente dejen llevar por un grupo de personas que tal vez tienen ciertos sentimientos porque por obvia situación, que se yo se tomó un procedimiento con ellos o así. También se explicó la labor diaria que realiza la policía, no solamente el día de hoy, sino a nivel nacional, lo que se realiza diariamente con las situaciones de portafolio de servicios. Se les explicó algunas cosas de cómo estamos en el índice delincuencial, de que estamos en la provincia con índices a la baja en situaciones delictivas. Los procedimientos y operativos que se realizan todos los días, sin que la ciudadanía lo conozca. Entonces son cosas que se vienen trabajando. Y pues obviamente si es que hay algún tipo de problemas, yo me uno a la ciudadanía para obviamente evidenciar. Y si es que obviamente hay un problema que ataña a la institución, pues estamos aquí para solucionar. Más no de manera empírica, coger y decir quiero cambio, quiero cambio, cuando realmente no empezamos por lo mismo. Recuerden que la seguridad la hacemos de manera integral, no solamente la policía. También la ciudadanía es parte íntegra de lo que pasa aquí. Y lo que sí les recomiendo siempre yo, si tienen un problema, acérquense a la policía. A veces tienen problemas, todo el mundo sabe ciertas cosas, pero nadie se acerca a la policía nacional. Obviamente a las fiscalías y a las autoridades competentes que estamos para servirles a ustedes, a la ciudadanía. Sobre los casos que el último día ocurrió acá en Puerto López, que al menos se ha indicado, que no nos consta. Asuntos de escopolamina, intentos de robo de niños, cosas que se han dicho por las redes sociales. ¿De eso conocen de manera oficial ustedes como policía? Realmente de manera oficial todavía se están investigando cosas. Pero aquí, especialmente en Puerto López, no se ha identificado ninguno de esos tipos de procedimientos o acciones en contra de ciudadanía. Y como les comento, todo es una situación que se dejan llevar de comentarios ajenos. Yo siempre les digo, déjense llevar de las redes sociales, pero de manera oficial. Hay muchas cosas, no solamente esas, que dan versiones que no son nada cercanas a la realidad. Pues simplemente no se dejen llevar de ese tipo de cosas. Y obviamente confíen en la policía, que estamos 100% para colaborarles y ayudarles 100% todos los días. Aquí ustedes mencionaron los distintos servicios, por ejemplo, Botón de Pánico, Local Seguro. Este tipo de servicios que son importantes para ofertar a la comunidad, que de pronto no conocen. Bueno, pues les invito nuevamente a seguir las redes sociales. También la Policía Nacional tiene su Facebook, la Policía Nacional tiene redes oficiales. Para que se conozca. Además, los medios de comunicación han intervenido acerca del conocimiento del portafolio de servicios. Entre ellos, el botón de seguridad, que es para que ustedes, si tienen un problema en su casa, pues obviamente el patrullero del sector avance al lugar, visite su domicilio y verifique lo que está pasando. El traslado de valores, que creo que ya a nivel nacional lo conocen, que es llevar de la venta bancaria una fuerte cantidad de dinero hacia el lugar que ustedes tengan indicado, sin que tengan prejuicios de personas antisociales. El encargo de domicilios, que es lo mismo cuando se sale de su sector, de su casa, de su domicilio, por ciertos días puede también a la policía decirle, ¿sabe qué? Tengo ese problema. Y la policía se encarga de colaborar, que la seguridad del entorno sea efectiva. Entre muchos más, las asambleas comunitarias, los botones de seguridad y otras cosas más que se tiene previsto por la Policía Nacional. Pero siempre les pido, acérquense. Si tienen problemas, acérquense a la policía. Estamos para tratar de solventar y guiarles en caso de que no sea nuestra competencia. Correcto. Muchas gracias. Y la gente que va a participar en la marcha, entiendo que ustedes también van a resguardar para, de esta manera, que sientan la ciudadanía que contamos con ustedes como institución y la policía que está con la... Claro que sí. Lo nuestro es dar la seguridad. Sea lo que sea, estamos con la comunidad. No estamos en contra. No estamos en cuestiones de tener acercados con la ciudadanía. Pues al contrario, estamos directamente con ellos. Y obviamente sentimos el bienestar o el malestar que tenga la ciudadanía. Y justamente en este caso vamos a apoyar directamente a lo que están haciendo. Siempre y cuando sea de manera pacífica y dentro dictamina la ley. Muchas gracias. Ha sido el Teniente Juan Carlos Ventimilla, Jefe del Distrito de la Policía del Cantón Puerto López. Con este informe, compañeros, volvemos a estudios. Sigan informando lo que ocurre en el Cantón.